¿Qué es el decreto de urgencia? No están funcionando y esto nos invita evidentemente a sospechar que algo está sucediendo. Lo que ahora ha presentado el Ejecutivo, dado que este 003 se vence el día 14 de febrero, ha presentado un proyecto de ley para que el Parlamento lo discuta y lo apruebe. El problema que tenemos es que en las últimas semanas no ha habido comisión permanente y el Parlamento se encuentra en este momento en receso. Lo que necesitamos es que haya una exoneración del trámite de comisión, dado que no hay comisiones en este momento ni de justicia ni de economía, ni ninguna otra comisión con excepción de algunas que estamos sesionando, como en el caso de Lavallato. Es un tema sumamente técnico. Bueno, esto es una decisión que le toca a la primera vicepresidencia del Parlamento, sin embargo, estimo que por la especialidad debería ir a la Comisión de Economía y a la Comisión de Justicia. Entonces, comisiones que por cierto están dirigidas por parlamentarios del oficialismo y que entiendo entonces tendrán una alta responsabilidad en darle la prioridad que corresponde. Podemos estar absolutamente seguros de que el Ejecutivo, el Gobierno, no va a dejar que se ponga en riesgo el fondo necesario para el pago de la reparación civil. ¡Gracias!